¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Henry Moreno y en esta ocasión veremos el tema de los operadores. Entonces, comenzaremos viendo el operador más sencillo que existe, que es el operador de asignación, que se designa simplemente por el símbolo igual. Por ejemplo, vamos a crear una variable que se llame a y le asignaremos el valor de 7. Entonces, este operador igual lo que hace es asignar el valor de 7 a la variable a. También tenemos por acá los operadores aritméticos, que son los de suma, resta, multiplicación, división y módulo. Por ejemplo, vamos a crear acá una variable que se llame b y le asignaremos la suma de 4 más 8. Por acá tenemos el operador de resta, para eso ponemos el signo menos. También tenemos el operador de multiplicación, que se lo pone con el asterisco. También tenemos el operador de división, que lo ponemos con la línea inclinada. Y por último tenemos el operador de módulo, que se lo pone con el signo de porcentaje. Bueno, ¿y para qué sirve este operador? El operador módulo nos sirve básicamente para obtener el residuo de una división. Por ejemplo, si nosotros dividimos 9 para 5, vamos a obtener un residuo que es de 4. Por eso si sacamos 9, módulo 5, e imprimimos este valor por la pantalla, vamos a ver que nos imprime el valor de 4. Como pueden ver aquí, entonces básicamente lo que hizo fue dividir el número 9 para 5, y queda como resto el número 4. Ya que si multiplicamos 1 por 5 y le sumamos 4, nos va a dar el número 9. Ahora si por ejemplo sacamos el módulo de 38 para 12, bueno, lo que va a pasar aquí es lo siguiente. Vamos a dividir el número 38 para 12, y nos va a dar un residuo de 2. Ya que si multiplicamos 12 por 3, nos da 36. Y si sumamos 2, nos da el número 38. Guardamos esto, actualizamos la página, y como ven nos sale el número 2, que es el resto de dividir el número 38 para 12. Ahora veremos los operadores de incremento y decremento, que son realmente muy sencillos. El primero que veremos es el de incremento, que es el siguiente. A la variable a le vamos a incrementar una unidad de la siguiente manera, solamente colocando a, y a continuación más más. Entonces lo que estamos haciendo aquí, es similar a poner que la variable a, es igual a a más 1. Ahora si nosotros le ponemos esto dentro de un mensaje, se nos va a imprimir el valor de 8. Ya que como a la variable a le sumamos 1, va a tomar el valor de 8. Actualizamos la página, y como ven nos sale el valor de 8. Ahora si ponemos aquí, en vez de a más más, ponemos a menos menos, lo que nos va a hacer es un decremento. Actualizamos la página, y como ven nos sale el valor de 6, ya que se disminuyó en una unidad el valor de 7. Bueno, además de esto, existen los operadores de incremento y decremento en sufijo y prefijo. Bueno, esto se resume básicamente en que el prefijo es cuando ponemos los símbolos más más antes de la variable. Y el sufijo es cuando ponemos la variable a antes de los símbolos más más. Entonces, este primero será prefijo, y el segundo será sufijo. Bueno, pero ¿cuál es la principal diferencia que existe entre las dos? Bueno, la diferencia principal que existe es que cuando tenemos en prefijo, lo que primero se va a hacer es el incremento o el decremento. Y después de eso sí se va a hacer cualquier operación. En cambio acá, en sufijo, lo que primero se va a hacer es cualquier otra operación y luego el incremento. Por ejemplo, si nosotros ponemos en un mensaje este valor en prefijo, lo copiamos y lo pegamos aquí, lo que nos va a imprimir es el valor de 8, ya que primero se va a aumentar el valor de 7 en una unidad. Nos vamos acá, actualizamos y como ven nos sale el valor de 8. Pero ahora si ponemos esto como sufijo, o sea, ponemos los símbolos más más después de la variable a, lo que primero se va a hacer es mostrar el valor de 7 y luego se va a incrementar. Ahora si actualizamos aquí, como ven nos sale el valor de 7. ya que lo primero que se hace cuando estamos en sufijo es hacer cualquier otra operación y luego incrementar. Le pondremos aquí en un mensaje. Ponemos que primero se hace cualquier otra operación y luego se incrementa. Ahora si nosotros acá volvemos a imprimir la variable a, ahora sí nos va a salir con el valor de 8. Ya que como en la línea de acá arriba ya se incrementó, ahora acá se va a imprimir el valor de 8. Actualizamos la página y como pueden ver primero nos sale el primer mensaje que tenemos aquí con el valor de sufijo. Ahora si ponemos aquí en aceptar nos va a salir el segundo mensaje con el valor de 8. Ya que en la línea de código anterior se incrementó y listo. Una vez entendido esto pasaremos a los operadores aritméticos relacionales. Para esto borraremos esta línea de código que tenemos aquí y vamos a crear otra variable. Creamos una variable que se llame b. Le ponemos el valor de 8. Para esto lo que vamos a hacer es a la variable a asignarle una suma. Para esto vamos a poner los símbolos más e igual y a continuación ponemos la letra b o la variable b. Entonces ¿qué es lo que se va a hacer aquí? Esta línea de código es similar a poner que a es igual a más b. O sea que la variable a aquí al comienzo tiene el valor de 7 y ahora con esta línea de código va a tomar el valor de 15. Porque nosotros al poner el símbolo más igual lo que estamos haciendo es sumar la variable b más la variable a y almacenarla en la variable a. Ahora si ponemos esto en un mensaje aquí dentro de la variable a se nos va a imprimir el valor de 15. Actualizamos la página y como ven nos sale el valor de 15. De la misma manera podemos hacer para la resta entonces lo que se va a hacer aquí es restar la variable a menos la b y almacenarla en la variable a o sea que nos va a salir aquí el valor de menos 1. Actualizamos la página y nos sale aquí el valor de menos 1. También lo podemos hacer con la multiplicación nos va a salir la multiplicación de a por b que nos da 56 y lo mismo para la división se va a dividir a entre b Actualizamos la página y nos sale aquí la división. Ahora pasaremos a ver los operadores lógicos Bueno los operadores lógicos principalmente nos devuelven un valor que va a ser verdadero o falso para esto a la variable a le vamos a asignar el valor de true o sea que esta variable va a ser de tipo booleana y ahora veremos el primer operador que es de la negación para esto pondremos dentro de un mensaje la variable a y antes de poner la letra a colocamos el símbolo de admiración entonces lo que estamos haciendo aquí es una negación o sea que a la variable a que inicialmente tiene el valor de true ahora con esta negación va a tomar el valor de false si actualizamos la página vamos a ver que nos imprime el valor de falso ya que estamos negando el valor inicial que tiene a ahora si quitamos este valor de negación el operador de negación y actualizamos la página nos sale la palabra true además de este operador tenemos el operador y y el operador o vamos a crear una variable b le asignamos el valor de falso acá vamos a crear una variable que se llame c y le vamos a asignar el valor de a y b entonces el símbolo que pueden ver ustedes aquí es el símbolo de i ahora si nosotros imprimimos esto por pantalla la variable c nos va a dar el valor de falso ya que si nosotros hacemos la comparación de a y b o sea de verdadero con falso nos va a dar el valor de falso para los que hayan visto en matemáticas lógica proposicional esto les va a resultar realmente sencillo ahora si actualizamos aquí la página como pueden ver imprime la palabra falso ahora si a la variable b le asignamos el valor de true al hacer aquí esta operación de a y b lo que nos va a retornar es el valor de verdad actualizamos la página y como ven nos imprime la palabra true ahora si ponemos aquí a las dos variables un valor de falso también nos va a imprimir la palabra falso actualizamos la página y como ven nos imprime la palabra falso también tenemos el operador o que se lo pone de la siguiente manera con estas dos líneas inclinadas entonces si aquí hacemos la operación de a o b nos va a salir el valor de falso si actualizamos la página como ven nos sale la palabra falso ahora si a la variable a le ponemos true se va a tomar el valor de verdad ya que si hacemos a o b o sea true o false nos va a dar una verdad actualizamos la página y como ven nos da true y listo además de esto tenemos los operadores de comparación que nos sirven para comparar dos variables por ejemplo por ejemplo si a la variable a le ponemos el valor de 7 y a la variable b le ponemos también el valor de 7 y nosotros tratamos de comparar estas dos variables o sea si ponemos a igual igual a b nos va a imprimir el valor de verdad ya que con este operador igual igual lo que estamos haciendo es comparar los valores que tiene la variable a con los valores que tiene la variable b que en este caso son iguales si actualizamos la página vemos que nos sale la palabra true si le cambiamos aquí el valor de 8 nos va a imprimir falso como pueden ver aquí ahora el operador que nos sirve para verificar si dos elementos son distintos es el que veremos a continuación solamente ponemos el símbolo de admiración y a continuación el símbolo de igual entonces lo que estamos diciendo aquí es verificar si a es diferente a b entonces como a vale 7 y b vale 8 aquí se nos va a imprimir el valor de verdad ya que a si es diferente de b si actualizamos la página nos sale true además de esto también tenemos el operador de comparación que nos verifica si un elemento es igual tanto en el valor como también en el tipo de dato por ejemplo si nosotros pusiéramos aquí el número 7 como un tipo de texto y tratamos de comparar a con b con el operador igual igual lo que nos va a dar es el valor de true actualizamos la página y como ven nos sale la palabra true porque el operador igual igual compara solamente los valores que tienen las variables pero no compara el tipo de variable que es para comparar el tipo de variable que es simplemente usamos el símbolo igual 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 o sea ponemos tres iguales entonces al hacer esto va a comparar tanto el valor como también el tipo de dato entonces como aquí en la variable a tenemos un tipo de dato numérico y en la variable b tenemos un tipo de dato texto aquí se nos va a imprimir la palabra falso actualizamos la página y como ven nos imprime la palabra falso también podemos verificar si dos elementos son distintos tomando en cuenta el tipo de dato y el valor del elemento actualizamos la página y nos sale la palabra true y finalmente veremos los operadores de mayor y menor que son realmente sencillos si tratamos de comparar por ejemplo a con b o sea si ponemos a mayor que 8 se nos va a imprimir falso actualizamos la página y ahora si ponemos a menor que b nos imprime verdadero ya que a si es menor que b como pueden ver aquí también podemos usar el símbolo menor o igual que nos verifica si un número es menor o es igual que el número que está acá y de igual manera el operador mayor o igual recuerden que también podemos comparar variables de tipo texto por ejemplo la variable a y aquí a la variable b le asignaremos b ahora si ponemos aquí a menor que b se nos va a imprimir la palabra de verdad ya que a es menor que b recuerden que al comparar cadenas de texto siempre las primeras letras del abecedario van a ser menores que las últimas letras del abecedario si actualizamos la página como ven nos imprime la palabra true bien amigos eso ha sido todo por este tutorial recuerda seguirme en las redes sociales puedes comentar cualquier duda o sugerencia acá abajo en los comentarios y nos vemos en el próximo video